¡Vamos! Con esta música me dieron los medios y agudos Con la música anterior le dieron los bajos Ahora van con medios y agudos Por tu maldito amor Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Mira, aquí está tu respuesta con esa canción Donde el medio es mucho más alto Pero si ves los medios altos No hay nada, pero es por la canción ¿Sale? El número está bien Pero otra canción te ayudaría mucho ¿Sale? Por eso te pongo el número y todo Ahí está un poquito la explicación Del juez Ernesto Valdés De Street Debes Al competidor Que participó con este sistema de sonido De la marca David Light